Muy buenos días a todos. Estamos en la semana 32 del tiempo ordinario en la liturgia y hoy es día 12 martes, día 12 martes de noviembre. Celebra la iglesia la memoria, entre otros, de San Josafat, obispo y mártir. Un hombre muy importante sobre todo en el ecumenismo, en la unidad de la iglesia. Luego hablaremos de él. Primero, como siempre, el evangelio. Lucas 17, del 7 al 10. El pasaje de hoy es un poco extraño, ¿no? Parece como si Jesús defendiera una actitud tiránica del amo con su empleado. Cuando éste vuelve del trabajo del campo, cansado, agotado, ¿no? Todavía le exige que le prepare y le sirva la cena. Pero el Señor no está hablando aquí de las relaciones laborales, ni alabando un trato caprichoso, ¿no? Lo que le interesa subrayar es la actitud de sus discípulos ante Dios, que no tienen que ser como la de los fariseos, que parecen exigir el premio, sino la actitud humilde de los que, después de haber trabajado, no se dan importancia y son capaces de decir, somos unos pobres siervos, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Tenemos que servir a Dios, no con el propósito de hacer valer luego unos derechos adquiridos, sino con mayor, con un amor gratuito de hijos. Y lo que decimos en nuestra relación con Dios también se podría aplicar a nuestro trabajo comunitario, eclesial o familiar. Si hacemos el bien, que no sea llevando cuenta de lo que hacemos, ni pasando factura, ni pregonando nuestros méritos. Que no recordemos continuamente a la familia o a la comunidad todo lo que hacemos por ella y los esfuerzos que nos cuestan, ¿no? Como si andáramos tocando el bombo y mira lo bien que lo he hecho y mira esto otro que, bueno, he tenido esta idea brillante y no sabes cuánto me costó y esto otro. No, gratuitamente, como lo hacen los padres en su entrega total a la familia, como lo hacen los verdaderos amigos que no llevan contabilidad de los favores hechos. Con la reacción que describe Jesús, hemos hecho lo que teníamos que hacer, somos unos pobres siervos. ¿Cuántas veces nos ha enseñado Jesús que trabajemos gratuitamente por amor? Eso sí, seguros de que Dios no se dejará ganar en generosidad. Alegraos y saltad de gozo que vuestra recompensa será grande en el cielo, porque con la medida con que midáis se os medirá. Si al final de la jornada nos sentimos cansados por el trabajo realizado, seguro que también estaremos satisfechos porque nada produce más alegría que lo que se ha logrado con sacrificio. Pero sin darnos importancia ni ir diciendo a todo el mundo lo cansados que estamos. Entre otras cosas porque también los otros trabajan y además, si hemos recibido gratis de Dios, es justo que demos gratis sin quejarnos demasiado si nadie nos alaba y nos aplaude. Dios seguro que sí nos está aplaudiendo si hemos dado con amor. Al fin y al cabo es, haz el bien, no mires a quién o busques recompensas. Decía que hoy celebramos la memoria de San Josafat, obispo y mártir. El 12 de noviembre la iglesia celebra esta fiesta. Es el patrono de la reunión entre ortodoxos y católicos. Derramó su sangre por la unidad de los cristianos y era llamado por sus adversarios ladrón de almas. Josafat, que significa Dios es mi juez, nació en Vladimir de Bolinia, por el año 1580 de padres ortodoxos. Al convertirse al catolicismo ingresó en la orden de San Basilio. Fue ordenado sacerdote en el rito bizantino y posteriormente llegó a ser arzobispo de Poloz, Lituania. Durante ese tiempo muchos se inclinaban al cisma con Roma. Las iglesias estaban en ruinas. Muchos del clero secular se habían casado y algunos varias veces y la vida monástica estaba en decadencia. San Josafat convocó sínodos en las principales ciudades, publicó un texto de catecismo, dispuso ordenaciones sobre la conducta del clero y buscó liberar de interferencias externas los asuntos de las iglesias locales. Todo esto sin dejar la administración de los sacramentos, la visita a los pobres, enfermos y prisioneros. Sufrió calumnias críticas e incomprensión de sus enemigos y por parte de algunos católicos que querían evitar la disciplina y las exigencias morales. Los adversarios buscaron más de una oportunidad para matarlo y San Josafat les llegó a decir estoy pronto a morir por la sagrada unión, por la supremacía de San Pedro y el romano pontífice. El 12 de noviembre de 1623 un sacerdote enemigo buscó a San Josafat para insultarlo. Entonces el santo mandó a que encerrasen al agresor en un aposento de la casa del arzobispo. Al regresar de la iglesia al prelado dio libertad al cura después de haberle amonestado, pero una turba ingresó en la casa golpeando a los criados y exigiendo la muerte de San Josafat. Muerte al papista, gritaban. El santo que salió en defensa de los criados cayó atravesado por una lanza y herido de bala. Su cuerpo fue arrastrado por las calles y arrojado al río Dimna. Esto produjo un movimiento en favor de la unidad católica que pasó por un fuerte periodo de violencia. San Josafat fue canonizado por el beato Pío IX siendo el primer santo de la iglesia de oriente con un proceso formal. Durante el concilio vaticano segundo y a solicitud de San Juan XXIII, el papa, los restos de San Josafat fueron puestos en el altar de San Basilio en la basílica de San Pedro. El papa Pío XI en su carta encíclica Ecclesian Day, escribió que San Josafat comenzó a dedicarse a la restauración de la unidad con tanta fuerza y tanta suavidad a la vez y con tanto fruto que sus mismos adversarios lo llamaban ladrón de almas. Pues damos gracias al Señor por la vida y la obra y el testimonio de este gran santo. Yo os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero. Gracias por ver el video.